¡Vamos a charlar ahora con el diputado nacional, Walter Correa, dirigente sindical! Viene a cuento justamente de este tema y de muchos otros, porque se trata de eso, ¿no? Se trata de la puja distributiva, de quién se queda con el pedazo mayor de la torta. ¿Cómo te va, Walter? Soy Javier Vicente, aquí en Radio Rebelde, en la M740, el programa de Luis de Lía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a la mesa y a todos los oyentes. Bueno, hemos tenido una semana muy movida, donde el Poder Judicial se ha arrogado la representación popular para llevar adelante decisiones que me parece que no son de su atribución. Y eso es un riesgo, ¿no? Es un riesgo para la democracia, es un riesgo para los trabajadores. ¿Cómo se expresan los trabajadores frente a esto que podemos llamarle azonada del Poder Judicial? Mirá, en principio, a ver, mi generación fue la que comenzó a abrazar la democracia y ayer por el 83, ¿no? La reestructura democrática. Y desde el 83 a la fecha, la Corte, la Monarquía Judicial no se dio cuenta de que es un sistema democrático. No, tampoco hizo nada por generar, por incluirse en un proceso democrático. Por eso hacen lo que hacen y son funcionales a los poderes fácticos. Lo hicieron durante cuatro años en el gobierno macrista, ¿no? Ayer, con los medios masivos de lo público, donde a nosotros nos persiguieron, nos encarcelaron, tenemos compañeros todavía de esos políticos, de esta parte de la justicia, de esta justicia que nunca se preocupó por los 30.000 compañeros que tenían desaparecidos. La Corte no para con los trabajadores. Nosotros, a ver, tenemos procesos judiciales que siempre han sido en contra de los trabajadores. Tenemos el caso de cómo ellos funcionaron o no funcionaron a favor del macrismo, cuando tenían que fachar alguna ascendencia por alguna reforma laboral o por alguna incidencia que ellos podían hacer. Siempre a favor de los patrones. Eso, por lo menos los trabajadores lo tenemos cara. Claro, y lo que hicieron los autoridades fue que nosotros intentamos gobernar esto y empezar a precarizar la democracia. Se están precarizando la democracia para el camino, por lo menos, para mí, a un buen recuerdo. Y en ese sentido, Walter, uno lo que advierte, ¿no es cierto?, es en qué medida se puede avanzar en un proceso político que, de alguna manera, ensanche los derechos y vuelva a reivindicar a una gran parte de nuestro pueblo que ha sido olvidada por estos programas neoliberales, ¿no es cierto? Porque si la justicia no te permite avanzar, si los poderes económicos y de facto están allí, presentes como nunca, ganando como nunca, como están ganando con la soja, y teniendo los medios de comunicación, se hace difícil para el Frente Popular poder tener un avance en estos tiempos, ¿no? Sí, se hace sumamente difícil, ¿no?, pero nosotros tenemos que interpretar claramente las fotos de los otros días donde ahí en Ensenada fue clara y contundente el mensaje para afuera que el Frente está dispuesto a pelear, a luchar. Y para adentro, como militantes, apretar los dientes y seguir peleando. Bueno, nosotros como pueblo organizado en estos últimos cuatro años, con mucho orgullo, ¿no?, porque nos tenemos que sentir orgullosos como militantes. Le hemos ganado a Macri, al FMI, a la Justicia y a los medios de comunicación monopolios. Le hemos ganado una elección electoral, pero no lo hicimos. Y esto es lo que ahora es lo más difícil, ¿no?, el poder del pueblo. Esto que decía Ramón Mugrano, ¿no?, sobre el pueblo, sobre el poder del pueblo. Y eso lo tenemos que tener claro, apretar los dientes, seguir peleando, seguir luchando, y ahí es el poder real. Eso nosotros hoy tenemos que lograr mucho que ir en el poder. Y para eso necesitamos una fuerte convicción y un fuerte grado de conciencia del pueblo. Lo tenemos que tener nosotros, los militantes, hombres y mujeres en el campo nacional, pero popular, el peronismo, para predicar, como decía Juan Domingo Perón, y convencer de que... ¿Quién me resulta en el medio de los pueblos? Claro, también Walter Correa, con él estamos dialogando, que no se puede ignorar que hay un debate ahí en el seno del campo nacional y popular sobre cómo afrontar estos tiempos de crisis, ¿no? Si con políticas expansivas o con contracción para que cierren los números. Hay un trabajo ahí muy interesante del CIFRA, del Centro de Investigación e Información de la República Argentina, de la CTA, de la CTA que le dio a Hugo Yasky, donde de alguna manera se da cuenta de que está habiendo un ajuste. En tiempos donde necesitaríamos de otra cosa, necesitaríamos de mayor protagonismo del Estado en el gasto y en la asistencia, ¿no? Mirá, tuve la oportunidad de ver el trabajo de los compañeros del CTA y es sumamente interesante y compacto ese trabajo. Pero humildemente te digo que nosotros no tenemos que darle tanta vuelta a la cosa, ¿no? Porque, a ver, en esto de pandemia, muchos compañeros y compañeras debatieron, discutimos, ¿cómo es la salida? ¿Cómo salimos de todo esto, no? Y la verdad que salimos como salió Perón y Rita de la posguerra. Salimos como salieron Néstor y Cristina del infierno. Sabemos que salir con nuestras propias recetas, con lo que ya tuvimos como experiencia en los pueblos, y no traer cuestiones foráneas que no... Yo tuve la oportunidad de revisarlo los otros días, el plan final de Juan López Obringo, pero 74-77, un plan final donde habla de la regionalización de la industria, del aprovechamiento de la tierra, de cómo se interactúa de la logística. Bueno, esa es una salida, la salida que siempre tuvimos, con lo nuestro, con nuestras convicciones y con nuestra historia. Yo creo que... No creo, estoy convencido que es por ahí. Y que sí, esto comparto, ¿no? Hoy yo soy un ciudadano de todo el pueblo noragrense, y la verdad que acá todos están haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Los concejales, los intendentes, los militantes, hombres y mujeres, porque la situación está muy difícil. Así que, con ajustes, no vamos a salir de un lado. ¿Y cómo le hacemos llegar esta inquietud al presidente y a quienes toman las decisiones? Porque hoy Martín Guzmán, el ministro de Economía, puso un checolato de 280 palos verdes al fondo, y uno se pregunta, ¿y el fondo no puede pegar? ¿Qué importante sería esa plata para nuestro pueblo en este momento, no? Sí, totalmente. A ver, yo... Totalmente que es importante esos recursos para nuestro pueblo, pero yo entiendo, yo entiendo de que esto se pagó ahora, pero creo que... creo, por lo que estoy viendo y trabajando, hay un trabajo ahora de fuerte y fuerte medida, digamos, para volver a retomar esto de que si nosotros le solicitamos, le pedimos a nuestro pueblo que se cuide, nosotros también lo tenemos que cuidar, de forma de solventar alguna cuestión económica para que pueda cuidarse. Si no, para un compañero, una compañera que tenga que salir de hacer una changa porque no le cae a la otra, no tiene otro camino. Entonces, estoy convencido también que se está trabajando con eso para sostener, digamos, el cuidado de nuestro ciudadano, de nuestro compatriota. Bueno, Walter, gracias, gracias por estos minutos que nos brindaste aquí en la mañana de Rebelde y de 7.0. ¡Gracias!